Una de mis abuelas casi brinda en la última noche de dos siglos. Nació en el XIX y, por muy poco, no se asomó al 2000, como quería. En sus casi cien años lo vio todo. El amor y la guerra, los hijos y la muerte, la ausencia del marido, la fortuna y el hambre. Penélope, incansable, tejió para sus nietas cubrecamas enormes, escarpines y chales, y nos dejó en herencia un viejo sonotone del que después supimos que nunca funcionó. La que falta, la madre de mi madre, inauguró una estirpe de mujeres hercúleas que continúa hoy con sus hijas y nietas, mujeres de una pieza que lucen en su rostro orgullo y dignidad, que llevan en su espalda el recuerdo común de tantos muertos. Nació en el siglo XX y vio, sin disfrutar, cómo empezaba el nuestro, tan lejano. Los naipes que alegraron su vejez no repartieron bien los comodines. Es fácil encontrarlas todavía en las ciudades que las acogieron, compartiendo un café con las amigas, dictando una receta, cosiendo un dobladillo. No parecen las mismas, tienen nombres distintos y enviudaron a diferente edad. Si las miras despacio, sin embargo, verás que ni envejecen ni se mueren, tan solo se reencarnan. Son mujeres perpetuas.